Pues estamos aquí transmitiendo en vivo desde Ajijic, por si se cuela el eco de algún gallo o de algún pajarito, sepan por qué. Estas son sesiones en línea para los alumnos que se unieron a Tritemius Talleres en Línea y para todos los que quieran enterarse de nuestros contenidos. Aquí en Tritemius es una patria donde compartimos el amor por la palabra y estas son unas breves cápsulas para hablarles acerca de lo que es la escritura. En este momento estaremos viendo acerca de las primeras palabras en una historia, porque las primeras palabras son un anzuelo, son como una trampa de miel que está ahí para que nos quedemos atrapados como abejitas. O pueden ser también un asombro, una curiosidad, hay muchas cosas. Las primeras palabras, en fin, sirven para invitarnos a lanzarnos a la aventura de la lectura, a la aventura que está ahí dentro del libro. Estas primeras palabras son trascendentales, son muy importantes, por eso es que recordamos las primeras palabras de obras maestras, como es el caso de Desocupado Lector, que son las primeras palabras del Quijote, están en el prólogo escrito por Cervantes. Muchos creen que las primeras palabras son en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero estas son las primeras palabras del primer capítulo, más no del inicio de la obra, que podríamos considerarlo el prólogo. Igualmente tenemos otra obra también trascendental, fundamental, que es Rayuela. En Rayuela tenemos también dos inicios, porque hay dos maneras de leer esta obra, y en uno de los inicios, las primeras palabras de Cortázar son una pregunta, ¿encontraría a la maga? Esas son las primeras palabras, y en otro de los inicios propuestos por Cortázar tenemos otras palabras, muy poéticas, sí, pero ¿quién nos curará del fuego sordo? Del fuego sin color que corre al anochecer. Bueno, estas son las dos propuestas de Cortázar para iniciar. Podríamos iniciar con una pregunta, o podríamos iniciar con una frase poética, que nos lleva hacia el fuego, que corre tanto por las avenidas del mundo, como por las avenidas de nuestro propio corazón. Tenemos también las primeras palabras de la Ileada. Estos son nuestros maestros. En esta sesión yo quiero invitarlos a que reconozcan a sus maestros. Nosotros, aquí los que estamos compartiéndoles lo que amamos, somos coordinadores o facilitadores, nos llaman ahora, pero los maestros son estos, los grandes, y están aquí adentro de los libros, y están muy cerca de nosotros, porque ahora ya no podemos quejarnos de que no tengamos acceso a los libros. Hay bibliotecas virtuales, y hay ya la literatura de primer nivel al alcance de la mano. Entonces, pues ya no hay pretextos. Como les decía, las primeras palabras de la Ileada, canta, oh musa, la cólera del Peleida Aquiles. Son palabras bellísimas donde se está pidiendo, el poeta le está pidiendo a la musa que lo ayude a cantar bellamente, el enojo, la cólera, la ira de uno de los héroes griegos. Y bueno, pues ahí tenemos tres obras muy importantes, por supuesto que hay muchísimas más, pero yo los invito a que vayan a la biblioteca, a la de su casa, a la de sus padres, a la de su pueblo, a la de su ciudad, que vayan a una biblioteca o a su librero también, que está ahí más cerca, y tomen un libro o dos o tres y se asomen a las primeras palabras. Son muy importantes. Ahora, esta actividad ya algunos de los alumnos nos han sorprendido con que esas primeras palabras pues casi siempre son un prólogo. Como en el caso de Cervantes, el prólogo está escrito por el autor, son parte de la obra misma. Pero si las palabras en el prólogo son las palabras de alguien más, bueno, es una presentación de la obra. Es la presentación de alguien más de esa obra. Entonces todo depende de si quieren enterarse antes de leer la obra. Hay trólogos muy valiosos, como son los prólogos escritos por grandes autores, como el mismo Borges. Hay prólogos maravillosos que están escritos por personas desconocidas, pero bueno, eso es una decisión personal. La literatura es la patria de la libertad. Aquí yo no les voy a decir lean estos, no lean aquellos. Simplemente les voy a invitar a que lean lo que sientan dentro de ustedes, que les llama a la lectura. Y bien, esta es una pequeña cápsula para invitarlos a que vayan con los grandes maestros. Que son los mismos autores trascendentales, a revisar sus primeras palabras. Vayan y busquen esas primeras palabras en esas obras maestras y piensen, ¿qué nos dicen esas primeras palabras? ¿Nos invitan a sumergirnos a la lectura? Y si estas primeras palabras son a lo mejor un epígrafe, porque los epígrafes también son decisiones del autor, homenajes. El epígrafe es una pequeña frase de otro autor que el escritor coloca al principio, ya sea de la obra o del capítulo. Y lo que está haciendo es acompañándose de algún otro autor para que diga de otra manera lo que él también quiere decir, para que acompañe sus palabras. Eso es lo que es un epígrafe. Entonces, pues ahí lo tienen. Podríamos encontrarnos con un capítulo, con un prólogo, con un epígrafe, con algún juego, como es el de Cortázar, en donde podríamos empezar de una u otra manera. O qué sé yo, si son escritores, vayan, inventen sus primeras palabras, piensen con qué palabras pueden ustedes ser una trampa de miel, o algo intensamente asombroso, o inclusive despierten la curiosidad de sus lectores. Pero no olviden jamás las primeras palabras. Gracias. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal y entonces les estarán llegando los avisos de cuando tenemos estas transmisiones en vivo y de esa manera pueden ustedes participar con sus preguntas. Hasta la vista.